Información desde el entorno del Partido Socialista, desde Moncloa, lo que vienen a decir es que el primer hito se producirá este domingo, están muy pendientes en el Partido Socialista, en Ferraz, qué pasa en las primarias de Andalucía, que ahí puede cambiar toda la estrategia y que es evidente que Pedro Sánchez y Ferraz apoya a la candidatura de Juan Espada, sino la de Susana Díaz, y las cosas están muy igualadas y, por tanto, puede ocasionar algún sobresalto en Ferraz. La segunda cuestión es que ellos no hablan, o al menos aseguran que la crisis de gobierno no va a ser inminente. La estrategia que quieren seguir o que están intentando convencer a Pedro Sánchez es que se produzcan los indultos, que después de los indultos avance la vacunación todo este periodo estival y que una vez que todo el mundo esté vacunado y, por tanto, la pandemia esté quedando atrás, se produzca el Congreso del PSOE, que va a ser el 14 al 15 de octubre. Y es en torno a esa fecha, antes o después, cuando quieren hacer la renovación y hablan de renovación del partido y, por tanto, y también del Consejo de Ministros, es decir, va a estar muy relacionado. Remodelación de gobierno, reorganización del partido. Reorganización del partido. Ábalos y su equipo y la de Iván Redondo, a veces, es tensa. Lo cierto es que Ábalos sigue siendo secretario de organización del partido y tiene mucho poder. Si bien todo apunta y no es de acuerdo.